Play el defensor central de Francia, Samuel Umtiti, se hizo presente en la conferencia de prensa previa a la final mundialista que tendrá que afrontar con su selección ante Croacia en el Estadio Olímpico Luzniquí. Sin embargo, el evento comenzó con un pequeño percance que el defensor del Barcelona tomó con humor. El futbolista de 24 años se sentó frente a los periodistas y para dar inicio a las preguntas el presentador lo anunció como Paul Umtiti, confundiéndolo con su compañero Pogba. Tras hacer un gesto de desaprobación, el jugador se levantó y se fue del plano, posteriormente volvió con una sonrisa entre las risas de los demás. Samuel Umtiti forma una dupla central con Rafael Barane una vez y ha dispuesto a contestar las preguntas. Samuel Umtiti aseguró que les Bleus saben que hicieron mal en la final de la Eurocopa de 2016 ante Portugal y apuntó que tienen claro cómo evitar que ese fatal desenlace se repita este domingo en la final del Mundial de Rusia 2018 frente a Croacia. Para poder volver a ceñirse la corona, el francés consideró fundamental acertar en la vigilancia sobre los centrocampistas croatas Luka Modric e Ivan Rakitic. Son dos jugadores enormes, dos fenómenos, los mejores del mundo en sus puestos, remarcó. No debemos dejar que jueguen porque si no todo será más fácil para ellos, dijo. El francés intentará conseguir una nueva Copa del Mundo para Francia confundieron al defensor con el mediocampista Paul Pogba del bando rival. Allen salzó a sí mismo la figura del defensa del Liverpool de Jan Lovren, al que describió como, un central muy completo, con una gran trayectoria, como profesional. Prefirió, sin embargo, centrarse en las cualidades del conjunto francés tras haber sido capaces de derrotar en las rondas eliminatorias a algunos de los mejores equipos del mundo. En los tres últimos partidos nos hemos encontrado con algunos de los mejores jugadores del mundo, pero en esa misma categoría se están muchos jugadores croatas. Creo que forman un gran equipo, así que tendremos que competir con seriedad, concluyó, más sobre este tema, porque la victoria de Francia en la final del Mundial destruiría a un patrocinador chino el bigote de Ramy, los cambios de vestuario. Y otros rituales de Francia, el equipo de las cábalas, la historia de Mario Manzukiik, el guerrero, marcado por la muerte y la barbarie que salvó a Croacia ante Inglaterra a final Mundial Rusia 2018. Samuel Umtiti selección de Croacia selección de Francia.